Bueno, pues los Laika Members me pusieron una misión y es buscarle hogar a todos estos perritos. Les voy a presentar uno por uno, no sé qué van a hacer, pero se los llevan todos o se los llevan todos. Bueno, este negrito que está acá se llama mugre y está adoptable, o sea, disponible para ustedes. Miren este canchocito en sus casas. ¡Suscríbete al canal!